Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. El comandante del cuerpo de bomberos de UGA se refirió a los incendios forestales que se presentan en los últimos días en el municipio. Según el capitán Alzate, parte de las conflagraciones que se han registrado se deben a la tal indiscriminada que se ha realizado en algunos sectores. Nuestra ciudad no es ajena a la problemática de los incendios forestales, mucho más cuando en algunos sectores se están deforestando algunos bosques y esto asociado a las quemas de basuras u otros elementos agrícolas en forma descontrolada nos ha generado una serie de incendios forestales en la zona media y alta montaña que han colocado inclusive en riesgo el abastecimiento del agua para el municipio y el municipio de Tuluá. El cuerpo de bomberos de UGA está haciendo presencia continua ante los llamados de la comunidad. El fin de semana estamos atendiendo un promedio de 10 incendios diarios, ya en semanas se reduce un poco más y atendemos 2 o 3 llamados. De acuerdo a las visitas realizadas en los sectores donde se están presentando las conflagraciones, el comandante del cuerpo de bomberos puntualizó. Nos preocupa muchísimo en la zona rural, media y alta del municipio porque las comunidades campesinas aún siguen empleando el fuego como herramienta agropecuaria y en algunos casos estos se han salido de control afectando pues algunas zonas de bosque que están catalogadas como reservas forestales del municipio. Según las estadísticas, los incendios presentados en el municipio de UGA van en aumento. Podemos decir que supera la cifra de un centenar de incendios que el cuerpo de bomberos de UGA ha controlado durante esta temporada de sequía. Ante los continuos llamados de auxilio para atender las conflagraciones, se hace una petición especial a la cual todos podemos aportar. Tener conciencia que durante esta época del año no se deben hacer temas de basuras, no se puede pretender emplear el fuego como herramienta agropecuaria y muy especialmente las personas que van de paseo al río, a los paseos de UGA se abstengan de hacer fogatas o al menos que una vez termine la jornada estén plenamente seguros que estos fuegos quedan totalmente apagados y de esta forma evitar incendios en las zonas donde han sido habitadas por las personas. Los incendios van en aumento en el país y la ciudad señora no es ajena a esta calamidad que se presenta con las áreas verdes del municipio. Por eso, cuando esté de visita en estas zonas, recuerde que de usted también depende el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Uy, le he notado a Loaiza, CNS Noticias Buga.